Está nuestro amigo Alex, vamos a hacer un contacto con él, bueno, el drama, la inseguridad, esto que afecta a la ciudadanía todos los días, lamentablemente, ¿verdad? Alex tiene para contarnos justamente un caso, dos, en realidad nos va a contar. Alex. Sí, buen día Luis, el renovado saludo para toda la audiencia, para todos los compañeros. Lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de la inseguridad que afecta a gente trabajadora. Dos casos de robos de vehículos. Vamos a comenzar por el que ocurrió esta madrugada en el barrio Boca Yatú, aquí de Asunción. En este caso son dos hermanas, dos hermanas laburadoras que compraron su vehículo hace seis años. Hace seis años que estacionan todos los días frente a su vivienda. Y esta madrugada, delincuentes se llevaron los dos vehículos y se quedan sin sus elementos de trabajo. Estamos en compañía aquí de Luz y Sumaya López, también las dos hermanas afectadas. Bueno, Luz, comentando un poquitito. Bueno, hace seis años que estacionan en el mismo lugar y hoy se llevaron los dos vehículos. Sí, esta mañana, como bien dije hace rato, no desayunamos con eso porque mi mamá salió y se fijó y no estaban los dos autos. Todas las mañanas, ciertamente, o sea, todos los días estacionamos y hoy nos tocó a nosotros esta triste realidad. Y bueno, también tus elementos de trabajo quedaron dentro del vehículo, ¿verdad? Sí, como yo soy cosmetóloga masajista, esta mañana ya dejé relativamente preparados mis cosas como para poder ir a trabajar y tenía todas mis cosas. Tenía todo mi elemento de trabajo dentro del vehículo. Más o menos, ¿cuánto sería la pérdida de todos esos materiales? Hace rato dije seis millones, pero calculo que es un poquitito más por el hecho de que se llevaron dentro de él aparatos también. Que como con el susto no me estaba dando cuenta, sí, es un poquitito más. Dos, seis, diez millones más o menos sería el monto que está dentro de él porque llevaron mi camilla y mis aparatos. Claro. Submaria, comentanos, bueno, los modelos de los vehículos que tenían. La mía es la Toyota Allian, color negro, y la de ella es una IST, color perla. Los dos, como dice ella, desde los seis años estamos dejándose frente a casa y lastimosamente hoy nos tocó a nosotros porque ya tenemos, frecuentemente se están robando vehículos en nuestra zona. Y ahora volver a reorganizarse de seguro para volver a trabajar. Claro, volver a tratar de comprar otro, ¿verdad? Porque nos manejamos prácticamente con eso. Todos nos movilizamos en eso porque vivimos con nuestros padres todavía. Totalmente. Y bueno, muchísima fuerza también para ambas. Y para mostrar, Luis, por ejemplo, estaba acá estacionado los dos vehículos hace seis años que estacionan frente mismo aquí. Y en cuestión de segundos, ya la Policía Nacional, Departamentos de Automotores están también aquí en el lugar. Ya recabando datos, pidiendo también imágenes de circuitos cerrados de la zona porque realmente esto ya es el colmo. Dos vehículos al mismo tiempo en una sola madrugada y golpea y golpea bastante, Luis, compañeros. Esto, no hay cámaras de seguridad ahí en la zona, ¿no? Sí, hay cámaras. Hay cámaras por lo menos aquí en la esquina. Vemos una vivienda. Ya la policía también está yendo hasta estas casas para poder solicitar estas imágenes y también iniciar la investigación. Por otra parte, también, Luis, compañeros, queríamos también compartir el otro caso de otro trabajador, el señor Juan, quien es plomero, quien también se dedica también a realizar varios trabajos con su camioneta. Y en la tarde del viernes, podemos estar compartiendo también las imágenes de circuitos cerrados también, es el otro caso. El señor Juan vive en la ciudad de Luque y, bueno, en estos días se encontraba trabajando ahí en la zona del barrio Nazaret de Asunción, cerca de la justicia electoral. Y en cuestión de segundos estaban bajando mercaderías y entraban y salían del lugar de trabajo donde él estaba dando sus servicios y luego de unos minutos ya no encontró su camioneta. Y ahí, en las imágenes se observa ya el momento en donde el delincuente ya huye con la camioneta, incluso con algunas cajas y algunos elementos de su trabajo que estaban en la carrocería. Y realmente terrible el tema de la inseguridad, Luis, porque en cuestión de segundos no se puede ni parpadear porque los delincuentes aprovechan y se llevan los automóviles. Y, bueno, de ahora en más queda entonces que la policía y la fiscalía entonces puedan realizar el trabajo de investigación para poder recuperar en todo caso estos vehículos. Bueno, qué triste, ¿no? Qué triste para la gente que se despierta, gente que labura, pobre, las dos hermanas estas que se despiertan temprano y se encuentran con ellos. Gracias, Alex, gracias.